THR en el D7 Uno va corriendo, no se puede detener La vida va corriendo, no se va a detener Si te quedas atrapado en ese feo pasado No será muy fácil vivir pleno y disfrutando Despabilate MC, no hay nada aquí que nos haga feliz Disputó dinero a cambio de una vida entera Morir decentemente cuesta una feria Trabajando tiempo extra Los señores pa' llevar comida a la mesa País de mierda, yo solo voy de paso Solo un gran fracaso Sin oficio y profesión, está triste la canción Si no hay dinero, no hay amor Tu mala decisión trajo el error Y él hubiera nunca existido El morir tiene sentido Cada uno a su manera Ya no eres lo que eras Una calavera Con inocencia Y es que como saber Que camino tomar Que camino ignorar Como saberlo Solo pienso Lo bien que se siente Cuando me arriesgo Todo va bien, ¿no? Pues si no Todavía respiro Todavía me inspiro Todavía me río Y disfruto con mi equipo Si me siento vivo Dos pasos fuertes Después de un paso en falso Porque mentir no soy perfecto Soy humano El destino está en tus manos No mires abajo Aunque sigan señalando No merezco nada Quiero darlo todo Pero no merezco nada Vivo de esperanzas No de fantasías Y falsas palabras Yo en lo mío Sentado en la sombra Esperando que pongan la alfombra Más real Que esto no hay nada Lo acepto, lo hago feo Pero vivo mis palabras Al menos yo No voy a intentar Ser alguien que no soy Tengo el poder de la palabra La X del mal Me respalda Esto ya es un clásico Aunque no confundas Esto no estará en tu radio FM Poco a poco muere Y mis tracks en internet Cada vez mejor se pone Pa' que los niego perros Y ya saben de jamones Yo les dejo Algo más valioso Escuela verdadera Rap del caro A buen precio Rap del cora Pa' los necios Nada es imposible No más nunca rendirse Alan siempre habla Lo que vive No son canciones Lo que escribe No hablo en tercera persona Son como quince Dentro de un cuerpo Y todos siempre hablamos Al mismo tiempo Es un desorden mental Pero mis valores Me he dado cuenta Me he dado cuenta De que vine a incomodar Ya te dije Tengo el poder de la palabra Y no me voy a callar Y no me voy a porque